¡Ya viva el sol! ¡Ya viva el sol! ¡Ya viva el sol! ¡Ya viva el sol! Hey Kaiju, ¿quieres mirar la televisión conmigo? Sí, eso que ni qué. Bueno, pues a ver qué hay en la televisión. Aunque soy conservador, no soy partidario del presidente Donald Trump, pero también sí admito que por lo menos ha mejorado la economía de los Estados Unidos, pero también el debería de desfinanciar a esos estafadores conocidos como la NASA, pero de todos modos me cansé un poco hablando y viendo la política. Nomás cambiarle el canal, pues. Y ahora lo se va a ver en muchos problemas en la escuela. Eso no es nada de justo. Vince McMahon debería de darle más oportunidades a otros luchadores también, no nomás a Roman Reigns y a Brock Lesnar. Es por eso que yo ya paré de mirar el WWE. Yo sé verdad. Yo también estoy de acuerdo, pero yo creo que mejor cambiarle el canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.